Se cumple un año más la colombianidad y la santandrianidad en el Colegio Santa Teresita, con diferentes actividades programadas en el que padres, estudiantes e invitados externos a la institución tuvieron un espacio para compartir en familia de la cultura, el arte y la gastronomía. Estamos celebrando el día de hoy la colombianidad, santandrianidad y el open house de nuestra institución educativa Colegio Santa Teresita, para que todas las personas se acerquen, nos visiten, tenemos comidas típicas, bailes, bueno ya hemos, nos hemos deleitado con muchas presentaciones de las niñas teresianas. Con una organización y logística impecable, este evento año tras año busca ser reconocido y visitado, es así como en una nueva oportunidad, innovan en busca de ser recordados por su entrega y compromiso como institución. La colombianidad es un acto que hacemos todos los años y resaltamos las culturas, las comidas, los bailes, la historia de todas las provincias de Colombia. En diálogo con el rector de las Teresianas, habla sobre la experiencia que se vive, la estrategia que se busca y la organización por parte de los docentes hacia las estudiantes, en busca de lograr su objetivo en este evento importante para ellas en cuanto a la cultura, costumbres y platos típicos. Desde el área de sociales, los profesores se encargan de trabajar durante todo el año, acompañados con otras materias para hacer proyectos transversales y presentarle a Barranca Bermeja lo que es la colombianidad y la santandereanidad en todos los aspectos. La invitación es amplia por parte del Colegio Santa Teresita para aquellos padres quienes están en busca de una buena alternativa de educación y formación en sus hijas.